Una casa en el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar. Un deseo de estrella, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol. Tiempo y silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voces y quebrantos. Nacer en tu risa, crecer en tu llanto, vivir en tu espalda, morir en tus brazos. Tiempo y silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voces y quebrantos. Una casa en el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar. Un deseo de estrella, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol. Tiempo y silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voces y quebrantos. Voces y quebrantos, voces y quebrantos. Voces y quebrantos, voces y quebrantos.